bienvenidos amigos del canal bueno tenemos aquí las reacciones en las redes sociales de Gema Aldón, Ana María Aldón sobre todo de Gema os he capturado varias imágenes bastante curiosas hay un poco de todo se debe ser sincero que hay un 50% de más o menos mitad mitad 50 50 de personas que la apoyan como de personas que recuerdan algunas meteduras de patas a bueno al entender de lo que es la marea azul no sé si recordáis o no sé si sabéis que se metió bueno retuiteo de retuito algo sobre rocío carrasco y los carrasquistas y bueno ella comentó que si la marea azul es una caca y tal no entonces pues bueno eso hacen alusión en redes sociales recordándole de qué tipo de persona es a ver tampoco ni una cosa ni otra no es verdad que estuvo ahí mal es verdad que no estuvo fina y pero bueno tampoco se puede machacar a la gente por por eso no sigue cierto que estuvo mal porque al final te están metiendo con personas no te están metiendo con la marea azul está metiendo con personas pero lo que no queremos para nosotros tampoco lo hagamos nosotros para ellos no es decir pues yo hubiera preferido que las críticas fueran constructivas es decir pues ayer estuvo mal no defendió bien a la madre o con gloria camila podría haberlo hecho mejor a mí me gustan más las críticas constructivas las destructivas no valen para nada que metió cometió el error ese con retuiteando a rocío carrasco y tal pues por supuesto que retuiteó o hizo alusión a la marea azul como que es una caca pues evidentemente está feo pero lo que no queramos para nosotros no queremos para los demás no entonces yo hubiera preferido haberme encontrado por redes sociales críticas constructivas hacia hacia gemaldón no pero bueno insisto más o menos 50 50 50 por ciento me gustaría que dejase vuestros comentarios si más o menos ha impresionado que más o menos la mitad de los tuiteros la estén defendiendo y la otra mitad bueno pues estoy metiendo con ella y que os parece todo esto como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo